¡Suscríbete al canal! Miren por ejemplo estos kimonos de acá, miren qué belleza, hay variedad de colores para todas las tallas, diseños hermosos, miren este de acá, ¡uy qué bello! ¡me encanta! ¡me encanta, me encanta! No, y acá estos vestidos que están soñados para las que aman el blanco, miren esto, miren qué belleza, la tela súper linda, no, este vestido de verdad que sirve para cualquier cosa, para un matrimonio, para irte a la playa, para un matrimonio y la playa, eso les quería decir. Miren qué bello, esto de acá, estampados, esto de acá es como full estampados, y este me encantó, este creo que me lo voy a llevar porque me dejó fascinada, miren acá hay un espejo, vengan, 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 miren qué lindo. Es muy bello, es súper cómodo, ya saben que los enteritos sirven porque en una sola pieza estás vestida y lista para cualquier ocasión dependiendo el zapato que le pongas. Miren qué bello, miren qué bello, a ver por acá, miren las blusas, miren estas bellezas, miren esto, me encanta, esto, esto es como el área de la ropa, de las blusas blancas, miren esta monada. Qué linda, qué linda, qué linda esta blusa, no la había visto, miren qué bella, y esta también me encantó, miren este conjunto de acá, que se me ocurrió armar. Qué bello este de acá, me encanta, miren qué tal este conjunto, me quedaría lindo este conjunto, también que hay en negro, miren qué bello. Vamos a dejarlo por acá, porque este lo voy a separar, porque creo que es para mí, y miren las joyas también, estaba viendo que tienen una vitrina con joyas, pulseras, miren qué hermoso, una belleza, belleza, belleza. Vengan para acá, vengan para acá, para que vean esta camisa que me mató. Esta también fue una de mis favoritas, miren esta belleza. Con botas, con sandalias bajitas, yo creo que para el invierno y el otoño se lo pueden poner por dentro con alguna body, con una calza, y así para el verano sin nada en las piernas. Me encantó, esta también está en M&S. Miren estas por acá, miren este pantalón, bello, bello, bello. Y acá está la ropa como que parece lencería, miren esta belleza, esta body. Yo creo que esta está muy yo, ¿verdad? Muy yo, ¿qué dicen ustedes? Es muy yo. Muy yo, esta de acá, miren qué lindo, esta de acá también está muy lindo. Y son body, es un body, se lo agarra acá abajito, así no se te tiene que estar saliendo por los lados nada. Miren por acá en cambio hay en tonos blancos, todas estas son blusas, y esta línea que está acá es la línea de fiesta. Miren qué belleza esto, es un entero, wow, miren qué fabuloso. Por atrás, esto está una monada total, me encantó este. Quiero que vuelvan los eventos, por favor. Bueno, les quería contar, les voy a hablar un poquito de esta tienda, la encuentran en Patronato. Les voy a dejar la dirección abajo. Están también atendiendo vía Instagram, ustedes les escriben las dudas que quieran y las van a atender de maravilla. Les envían a su casa, a domicilio, por donde ustedes quieran. Así que sigan a Fashion Specific que tienen de todo, ventas al por mayor y al detalle también. Chao, voy a seguir viendo y me voy a probar para ver qué me llevo.